Vamos entonces a dar continuidad a la entrega de premios para contarles que en la disciplina tecnología aplicada a la producción de carne y leche, los finalistas son los siguientes. Inoculante para heno de Becker Underwood, Argentina Sociedad Anónima. Enocilo es un inoculante biológico para forrajes y el tratamiento de heno. Se aplica antes, durante o después del corte. Este producto inhibe la proliferación de hongos y otros microorganismos responsables del deterioro del material, evidenciado por el aumento de la temperatura, putrefacción y pérdida significativa de nutrientes y calidad. El forraje tratado huele mejor, es más palatable y mejora su aspecto, además de resultar más fácil y seguro de manipular. Fabricación liofilizada de inoculantes para encilajes, bacterias, ácido lácticas. Fabricado por CHR Hansen y distribuido por Villanueva Sociedad Anónima. Esta empresa, líder en la producción de bacterias y fermentos a nivel mundial, presenta un novedoso sistema de conservación liofilizada que garantiza la conservación del inoculante bacteriano durante dos años. Es un proceso patentado y único en el mercado, cuya utilización permite lograr silajes de excelente calidad. El premio cita 2012 a la innovación tecnológica en el rubro nutrición, disciplina tecnología aplicada a la producción de carne y leche. El ganador es Villanueva y CHR Hansen por fabricación liofilizada de inoculante para encilajes, bacterias, ácido lácticas. Convocamos, por favor, a los representantes de estas dos empresas. CHR Hansen es su fabricante. Villanueva, su distribuidor, a recibir este importante galardón en estos premios cita 2012. Esta empresa es líder en la producción de bacterias y fermentos a nivel mundial y presenta un novedoso sistema de conservación liofilizada que garantiza la conservación del inoculante bacteriano durante dos años. La utilización del producto permite lograr silajes de excelente calidad garantizando la correcta conservación y disponibilidad de las bacterias necesarias para acidificar el ensilaje. ¡Felicitaciones! Y les contamos que el jurado de expertos decidió entregar una mención de honor en este rubro a... Becker Underwood, Argentina, Sociedad Anónima por Enosilo. Aplauso fuerte para la gente de Becker Underwood, por favor. Enosilo es un inoculante biológico para forrajes y el tratamiento de heno. Se aplica antes, durante o después del corte. Este producto inhibe la proliferación de hongos y otros microorganismos responsables del deterioro del material. El forraje tratado huele mejor, es más palatable y mejora su aspecto, además de resultar más fácil y seguro de manipular. Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita, porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garilla, siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios desde BancoGarilla.com.ar Gozo de todos los beneficios desde BancoGarilla.com.ar